Donald Trump pregunta a abogados y asesores sobre el poder de perdonarse. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha preguntado a sus ayudantes y abogados, incluido el abogado de la Casa Blanca, Pat Zippelon, sobre su poder de auto-perdón, dijeron varias fuentes a CNN. Algunas de esas conversaciones han ocurrido en las últimas semanas, dice una de las fuentes. No está claro si ha surgido desde el caos del miércoles en el edificio del Capitolio, fomentado por su retórica del presidente o después de su reciente y controvertida llamada con el secretario de Estado de Georgia, Raph Raffensperger. Donald Trump ha preguntado sobre las consecuencias legales y políticas de un autoindulto, según una fuente cercana al presidente. El New York Times informó el jueves temprano que Donald Trump sugirió en conversaciones desde el día de las elecciones que quiere perdonarse a sí mismo, citando a dos personas familiarizadas con las discusiones. También ha pedido opiniones legales sobre si tiene la autoridad para emitir un autoindulto y se le ha informado sobre las posibles consecuencias políticas. Esta persona dijo que aún no está clara si el presidente cumpliría con un perdón por sí mismo. Otra persona dijo que no está en proceso en la oficina de abogados de la Casa Blanca actualmente. Pero eso no significa que no sucederá o que la oficina del asesor legal del Departamento de Justicia no está recibiendo el asunto actualmente. CNN ha informado anteriormente que Donald Trump ha estado preguntando a sus asistentes desde 2017 sobre su poder de perdonarse y ha estado obsesionado con la idea. Recientemente aliados de Donald Trump como Sean Hannity de Fox News ha sugerido posiblemente que debería hacerlo. Donald Trump ha tuiteado que cree que tiene el poder para hacerlo. Como han declarado numerosos juristas, tengo el derecho absoluto de perdonarme. Pero, ¿para qué haría eso cuando no he hecho nada malo? Dijo el presidente en el 2018. Aún así, el autoperdón presidencial no ha sido aprobado y los expertos están divididos sobre su constitucionalidad. Un memorándum legal del Departamento de Justicia dice que el presidente no puede perdonarse a sí mismo, pero puede dimitir y pedirle a su vicepresidente que sustituya y lo perdone. Sin embargo, esa nota no es vinculante. El analista legal de CNN, Elliot Hogan, señaló el año pasado que un autoindulto probablemente desencadenaría una serie de desafíos legales que busca deshacer la maniobra. Un fiscal primario tendría que acusar a Donald Trump a pesar de su autoindulto. Luego, el asunto se litigaría en los tribunales, probablemente hasta la Corte Suprema, dado el peso de la autoridad constitucional e histórica, incluida la opinión del Departamento de Justicia y la intención declarada de las framens. Un auto, perdón, probablemente no se mantendría, pero Donald Trump quizás tiene inconvenientes en al menos darle una oportunidad si ver si se mantiene. Escribió Honig en julio. Un escudo escaso es mejor que ningún escudo, dijo. Donald Trump ha utilizado en gran medida sus amplios poderes de clemencia con los delincuentes leales, bien conectados o adyacentes a su familia. También ha ignorado en gran medida el proceso gubernamental establecido para revisar y comendar las solicitudes de clemencia en lugar de confirmar en la letra de amigos, donantes y presentadores de Fox News. El mes pasado anunció una ola de indultos de alto perfil que incluye a su aliado, Roger Stone, al expresidente de la campaña, Paul Manafort, y al padre de su asesor principal de la Casa Blanca, Charles Kuzner. Si todos los presidentes emitieran indultos controvertidos al final de su mandato, Donald Trump se movió a un ritmo más rápido que sus predecesores, demostrando poca inhibición para recompensar a sus amigos y aliados utilizando uno de los poderes más irrestrictivos de su cargo. Entre otras noticias, Dominion demanda al abogado de Donald Trump, Cindy Powell, por difamación y busca 1.3 mil millones de dólares. Powell ha hecho una variedad de acusaciones infundadas de irregularidades en relación con Dominion, algunas de las cuales han alimentado teorías de conspiración impulsadas por el presidente. Dominion Voting System, uno de los mayores fabricantes de equipos electorales de los Estados Unidos y objeto de numerosas teorías de conspiración incoherentes sobre las elecciones de 2020, ha demandado al abogado Cindy Powell, quien presionó los intentos del presidente Donald Trump de anular los resultados de las elecciones por difamación. Powell afirmó falsamente que Dominion había manipulado las elecciones, que Dominion había sido creado en Venezuela para manipular las elecciones de Hugo Chávez y que Dominion sobornó a los funcionarios de Georgia para un contrato sin licitación, afirma la demanda. Powell no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. Dominion está solicitando daños por más de 1.3 mil millones de dólares, diciendo que ha gastado millones en seguridad para sus empleados y en control del daño en su reputación, que corre el riesgo de perder negocios futuros. Un empleado de Dominion que fue acusado por partidarios de Donald Trump demandó previamente a Powell y a otros. En diciembre, Dominion envió cartas de cese y desestimación a algunos medios de comunicación conservadores que impulsaban la teoría electorales, incluida Fox News y OAM, lo que llevó a dar marcha atrás en sus afirmaciones. Las denuncias de fraude electoral han sido ampliamente rechazadas. Los expertos en elecciones han declarado uniformemente que las elecciones de 2020 se llevaron a cabo de manera justa. Una unión de todos los altos funcionarios federales y estatales que supervisaron las elecciones le declaró la más segura en la historia de los Estados Unidos. Los expertos en seguridad electoral, muchos de los cuales, popularizaron la noción de piratear las máquinas de votación para aumentar la conciencia sobre la vulnerabilidad del sistema electoral, encontró que, en todos los casos que conocemos, estas afirmaciones no han sido fundamentadas o son técnicamente incoherentes. Eso no ha impedido que Donald Trump y sus partidarios hagan una variedad de afirmaciones sin evidencia de que las elecciones fueron robadas. Algunas de las declaraciones más extensas se dirigieron a Dominion, que suministraron sistemas de votación de 28 estados. Powell, que apareció con el abogado de Donald Trump, Rudy Giuliani, en su intento de desafiar los resultados de las elecciones, impulsó constantemente una gran cantidad de teorías de conspiración descabelladas que fueron aceptadas por los seguidores de Keanu, muchas de las cuales Donald Trump también promovió. Powell prometió mucho y no cumplió, insistiendo en que liberaría a Kraken, refiriéndose a una revelación explosiva sobre la conspiración electoral que resultaría que Donald Trump ganara las elecciones después de perder, a pesar de una serie de juicios fallidos que nunca llegaron. Matt Masterson, asesor senior de seguridad electoral de la Agencia de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad de los Estados Unidos, hasta que dejó el cargo en diciembre, ologió la demanda de Dominion como una forma de rechazar las falsedades deliberadas sobre la integridad de las elecciones. No hay verdad en ninguna de las acusaciones sobre Dominion, y lo sabemos porque Georgia regresó y contó todas las boletas, y fue consistente, dijo Masterson en una llamada telefónica. La preocupación aquí es que el sistema judicial se utilizó como vehículo de desinformación, dijo Masterson. Así que me alegra ver que Dominion responde porque esta es la vía que tiene. Eso es todo por ahora. No olvides dejar tu comentario y suscribirte. Hasta el próximo video.